Música Quédeme mucho de un sabor mío Y aunque siempre te adoraré Yo con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere de menos Como te quiero yo a ti Es un símbolo sin planificarlo Con separados de mí Cuando se quiere de menos Como te quiero yo a ti Es imposible a mi cielo Con separado de mí Con separado de mí Música 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 Así que me hicieron once baratos de fe, once baratos de fe.